¡Hola YouTube! ¿Qué tal? Dicen que más vale tarde que nunca. Esta película se estrenó mientras yo estaba de viaje con mi familia por las fiestas navideñas y de fin de año, y aunque San Francisco suena como el lugar ideal para ver esta película, simplemente no hubo tiempo. Igual que con Mary Poppins Returns, que me quedé con ganas de verla. Gente, hoy vamos a hablar de Bumblebee. Antes de empezar, no olviden suscribirse y activar la campanita para más contenido. Con eso dicho, entremos en detalles. Bumblebee es dirigida por Travis Knight y es la sexta película de la franquicia de Transformers iniciada por Michael Bay en el año 2007, si no me equivoco. Sí, 2007. Nos cuenta cómo Bumblebee llega a la Tierra en los años 80 y conoce a Charlie, una adolescente interpretada por Hailee Steinfeld, que está pasando por un momento complicado en su vida. Ella ayudará a Bumblebee a cumplir con una misión asignada por Optimus Prime en la guerra contra los Decepticons por su planeta natal Cybertron. Por más que la primera película de la saga, con Shia LaBeouf, Megan Fox, tienen un lugar especial especial en mi corazoncito pre-adolescente. Hay que admitir que está lejos de ser una buena película. Michael Bay toma la historia de los Autobots y la convierte en una especie de caos de escenas de acción y explosiones así innecesarias. O sea, tipo que agarro mi café ¡pum! Explosión. O sea, explosión por todos lados hay explosiones. Pues Michael Bay es así el el crack de las explosiones. Y le mete pues también su dosis de comedia adolescente tipo John Hughes pero mal hecho porque John Hughes es un genio. Nos dio las mejores comedias de los 80 pero acá como que como que no funciona mucho. Y tomaron varios fracasos de taquilla y de crítica para finalmente darse cuenta de que algo no estaban haciendo bien. Afortunadamente contra todo pronóstico y mis expectativas Bumblebee logró devolverle el alma a la franquicia y se convirtió en por lejos la mejor película de Transformers hasta la fecha. Y es que Bumblebee hace muchísimas cosas bien para empezar. Es una película que no se centra en la acción. O sea, la película no gira en torno de la acción sino la acción gira en torno de la película. O sea, en lugar de tener la acción como atracción principal tenemos la historia como atracción principal y la acción acompaña la historia que es básicamente una historia de amistad es un E.T. Como dije hace un momento la película le devuelve el alma a la franquicia y por alma no me refiero a la plata a la taquilla y a la crítica me refiero al alma o sea, lo que te toca lo que te provoca ver la película lo que hace que amemos el cine ese feeling de wow que chévere lo que estoy viendo eso es lo que la franquicia siempre debió ser otro gran punto a favor que sé que a todos no les cae muy bien es el hecho de que está basada en los 80 y está llena de referencias a la época puede que sea un recurso que ahorita está sobreexplotado pero funciona y funciona genial producciones como Stranger Things It verano del 84 que acaba de pasar totalmente desapercibida o la misma Ready Player One que para mí es una de las mejores películas del año pasado a pesar de todas sus fallas porque tiene varias es una de las que más me gustó son películas que me hacen sentir como un niño nuevamente considerando que por más que nací en los 90 siempre consumí muchísima muchísima cultura pop ochentera las actuaciones son súper sólidas es primera vez que veo a Hailey Steinfeld actuando la conocía en su faceta de cantante y la verdad es que me ha sorprendido gratamente Jorge Lendeborg Jr como memo es el perfecto cliché de personaje tonto slash interés amoroso que abundaba en los 80 y por supuesto tenemos al único al gran e inigualable John Cena no podría decirles qué tal estuvo John Cena porque la verdad es que no pude verlo durante toda la película gente les recomiendo muchísimo Bumblebee sobre todo si son nerds de pop culture ochentera como yo si les encanta E.T. o si quieren escuchar simplemente un muy buen soundtrack porque la película tiene un muy buen soundtrack inclusive ponen en una parte un pedacito de la canción de la película animada de Transformers de los 80 y es genial porque nostalgia sorry gente vivimos en una época en la que la nostalgia nos domina en el cine en la tele y me encanta sorry gente si ustedes vieron la película déjenme sus opiniones abajo en los comentarios no se olviden de suscribirse al canal activar la campanita y dejarme un like para hacérmelo saber eso fue todo por el video de hoy nos vemos en el próximo adiós ¡Gracias! Gracias por ver el video.